Bueno, ¿qué les parece si íbamos a escuchar a Ana Brenda? Que, por supuesto, además de ser cuestionada de este papel, también le preguntaron de Iván Sánchez. Vamos a verla. Era como esta cosa de, claro, el reto de empezar musical y no sé qué. Y es lo que me gusta a mí de mi carrera, ¿no? Ahorita es de su reto superado y vamos con más, ¿sabes? Y sí, es una gran responsabilidad. Es el Quijote, es Zulfine, es Aldonza, no es cualquier cosa. Es el Teatro Insurgente, es Morrie, es Toda la Carrera, es Tina. La verdad es, se conjuntan muchas cosas que, como dije hace rato, solamente una obra como esta tiene la magia de que todo el mundo queramos estar aquí, ¿no? La verdad es que está montando a caballo, ¿no? ¿Por qué? Si he hecho 500 en las novelas a caballo, no entiendo lo que es esto. ¿Es que ella se mira? Porque es muy confiado. No, 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 no. No, pues digo, estamos aquí, la verdad es que llama, eso también lo padre de la obra, ¿no? Es una cosa, es un motivo como muy, pues de donde venimos nosotros. Entonces era como se prestaba para la locación, entonces decidieron que así es fácil. Bueno, mentiras, no, mentiras estoy y cada vez que puedo. Lo que pasa es que ahora que estoy haciendo la serie Blue Demon, pues estoy con muchos llamados. Va a ser un año muy pesado, nos estaremos viendo mucho, así que aportense bien. Me siento, como tú dices, muy feliz, plena, con una gran responsabilidad, muy completa. Siempre, siempre quiero ir como a más, ¿no? Y siempre me exijo mucho, pero también muy agradecida, muy agradecida con Morris por haberme dado la oportunidad. Creo que es una etapa muy padre, me siento muy bien conmigo misma y en el trabajo, pues ni se diga, que el trabajo para mí de verdad representa una gran, gran, gran padre. Sí, muy feliz, muy feliz, la verdad, con mucha responsabilidad, porque se viene mucha carga de trabajo. Estoy plena, así, estoy feliz, no sé qué me depare la vida tampoco más adelante, pero por el momento estoy concentrada. ¿Ya te parece que hay? Ay, pero eso siempre, eso siempre, ¿no? Me da risa. Cada vez que te enamoras te casan. O sea, todo el mundo, luego que ni te enamores te casan. Eso no es noticia. No, miren chicos, Aston Yago, ¿quién es Yago? No, yo no sé nada, Yago. No, a ver chicos, este, ¿qué les puedo decir? Ya saben, todo bien, todo bien, la verdad es que no hay que saltarnos etapas, por eso siempre pedimos respeto, estamos trabajando mucho, gracias a Dios, tenemos mucho que hablar de trabajo, no somos personas que hablamos de nuestra vida personal más que el trabajo, entonces, pues bueno, ya, cuando haya cosas que platicar, se platican, por lo pronto hay mucha chamba, mucho de qué hablar, mucho arte, mucho teatro, muchos estrenos y pues les pedimos a Opaio con todo eso. Ayer, Aston Yago, también en Tóporto Ayer. Como que evita el tema de Iván Sánchez, ¿no? Prefiere nada más concentrarse en el trabajo y no dar de... Gracias. Gracias.